Muy buenas a todos y a todas, Call of Cthulhu salido este 30 de octubre para PS4, PC y One. Bien, este videojuego tiene una virtud, pero también tiene un problema. La virtud es que, teniendo en cuenta que en estos últimos años, salvo Bloodborne y este juego, inspirados en la temática, en el mito Cthulhu, en Lovecraft, el resto de títulos que han ido saliendo no se separan de esa franja independiente. Por tanto, este juego, sin ser una obra maestra, que no lo es, sin ser ni siquiera un juego notable, que tampoco lo es, ni un juego brillante, seamos claros, como amante de este género, que tampoco lo es, si es importante, si es interesante, que siendo un título AA, digamos, que interfiera en tener una mayor atmósfera, mayores recursos, mayor diseño artístico y narrativa, que juegos inspirados actualmente, como Conarium, como Last for Darkness, Agony, Edge of New World, Inner Chains, Tormentum Dark Sorrows, todos estos analizados en el canal, y más, como auténtico absorvedor, ¿vale?, esponja docraftiana, de cualquier cosa que sacan de este género. Por lo tanto, sí que es un título que, para todos los amantes, debido a esa desgracia de no haber más cosas con esta producción, pues sí debería ir orientado a que lo jugarais. No obstante, vamos a empezar analizando las cosas. Hay grandes juegos dentro de esta temática del mito de Kuzulu, ¿no? Ahí tenéis juegos como el Alone in the Dark, el Dark Corners of the Earth, el Eternal Darknex Sanity Requiem, el Bloodborne, el Shadow of the Comet, y este juego no puede entrar, ¿vale?, en la historia de esos juegos. No lo es, no llega, no tiene nivel. Eso ya hay que empezar aclarándolo en este análisis, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ante una aventura narrativa con toques de exploración, con algún toque de sigilo, e investigación de ciertas escenas o asesinatos, y con unos matices de toque de rol que le han querido dar, pero que no han funcionado a la práctica, creíbles ni a la larga. Uno de los principales problemas es que este juego es una adaptación del juego de tablero, de Chaosium, y eso es arriesgado. Evidentemente lo es, porque otros juegos simplemente se han inspirado. Este no, este va directo, este es una adaptación, y como tal es arriesgar. Y detrás de todo esto está Sianite, que como ya he comentado meses atrás, es una desarrolladora de la cual no me fiaba mucho precisamente ante lo que pudieran hacer en este juego, porque siempre ha sido un estudio que nunca ha brillado realmente, o sea, nunca ha hecho títulos sobresalientes. Es una desarrolladora que viene de los Pro Cycling Manager, que viene de los juegos de sigilo de este troll de Sticks, ¿vale?, del Orcs and Men, o sea, nunca han brillado, y me temía que no lo iban a hacer en este juego, y efectivamente he acertado de pleno. No obstante, queda ese de Shiking City por Frowers, que esos sí que tengo mucha más credibilidad de que puedan hacer algo grande. Bueno, vamos a continuar. Somos el detective Edward Pierce, y se nos envía a la isla de Dark Waters, a investigar la muerte de la pintora Sarah Hawkins. El juego se divide en 14 capítulos, y estaremos en varias estancias. Una de ellas, para empezar a comentaros, que hay variedad, en cierto modo, es una agencia de investigación, Pierce, donde empezamos el juego, y en algún otro momento iremos, los muelles de Dark Water, donde vamos a ver más NPCs, quizás más ese contexto de rol, de investigación, de exploración, una de las mejores zonas realmente, exteriores del juego. La mansión de los Hawkins, ¿vale?, con sus diferentes plantas, sus diferentes habitaciones, recovecos, incluso trampas, o zonas secretas. Y los exteriores de ella, por supuesto, con sus jardines, y con todo ese aire melancólico. Túneles también subterráneos, el Instituto Riverside, donde tenemos momentos de sigilo, también una zona donde tenemos a esos enfermos, a esas zonas de investigación, donde se practican ciertos experimentos, y bueno, algunas zonas más, ¿de acuerdo? Hasta ese punto, bueno, el juego dura 8-9 horas, como mucho, ¿vale? Quien nos haya dicho que dura 15 horas, desde luego no sé de dónde se lo ha sacado. Vamos a entrar con las mecánicas. Hay de varios tipos, y no funcionan, en cierto modo, en muchos casos, y eso es lo que resta mucho a este juego. Vamos a ir explicando. Por ejemplo, tenemos la mecánica de la cordura, el sistema de cordura, que consiste en la demencia, en empezar a ver alucinaciones o cosas bizarras. Aquí, eso se tramita en, básicamente, el desenfoque de la imagen. Y poco más, ¿vale? Desenfoques de la imagen, unas visiones en plan túnel, o sea, básicamente, para que no lo entienda, como si estuvieras borracho, ¿vale? Mientras mantienes la respiración, estás con una respiración acelerada, pero no hay más. Esto estaba mucho más estudiado y más trabajado, mismamente, en otro juego, como serio, como el Dark Corners. aquí no lleva nada, digamos, a nivel visual, ambiental. Y luego, el tema es que, bueno, pues, digamos que para llegar a estos puntos, tienes que sentirte en momentos de claustrofobia, en los que no hay luces, meterte en armarios. Eso es otra cosa que me llama la atención. Los armarios en este juego, los armarios están para algo. Si tú te puedes meter en un armario es porque tienes que esconderte de algo, porque tiene que haber alguien que te persiga. Aquí hay algunos momentos de sigilo, efectivamente, pero no están en el momento en el que están esos armarios, básicamente, los armarios están a veces para no sé el qué. Entonces, te das cuenta, quiero decir, hay sitios, por ejemplo, en Alien Isolation, en el que los armarios los usas, en el Outlast. En este juego, vale, tiene muy pocos momentos de sigilo, pero es que está mal estructurado, o sea, quiero decir, de base está mal estructurado. Te metes un armario y te pones nervioso, vas por una especie de túneles y también te pones nervioso, pero al final no ocurre nada y ya te digo que efectos prácticos es un desenfoque, o sea, que es que está muy mal efectuado eso, ¿vale? Y luego, a nivel también de ciertos momentos entre comillas bizarros, ¿no? O de horror cósmico, ciertos momentos en los que estás degenerando mentalmente, están muy mal llevados a la práctica, o sea, hay algún momento en el que tienes que ir por ciertos caminos prefijados, siguiendo una luz y con el candelabro, digamos, que apuntar a ciertas paredes con una energía para deshabilitarla y meterte de nuevo y eso se autorrepite en una escena o dos y no te lleva a nada, es muy en sentido bucle, la mecánica es muy cutre y ambientalmente y vistosamente queda muy mal, entonces, es un momento en el que yo estaba diciendo, a ver cuándo acaba esto, o sea, para que os deis cuenta lo mal producido lo mal producido que está en esos momentos, a ver cuándo termina esta parte y continuamos con otra, ¿no? Mal, sin lugar a dudas esas partes mal estructuradas, ahí no hay mucha solución. Entonces, luego está el sistema de rol, vamos a ver, el sistema de rol, los personajes, digamos, que tienen una rueda de diálogo muy parecida a Vampire, ¿de acuerdo? hasta en la interfaz, en sus dibujos, propiamente de los candados abiertos, ¿no? De nuevas cuestiones que aparecen en esta rueda que al haber investigado, al haber ido explorando, se van habilitando, como pasaba por ejemplo en Vampire, es una rueda más simple, más sencilla. Esto donde más se efectúa y donde más funciona es en los muelles de Dark Water, que además es una de las mejores zonas porque da una sensación no de apertura, pero que es explorar un poco la zorra abierta en la que ves más NPCs que en ninguna otra parte, en la que tienes que explorar para encontrar nuevos puntos de diálogo, ¿vale? Y todo esto, pues puede, puede estar bien. Todo esto nos lleva a lo que serían las habilidades. Mirad ahí en pantalla. Las habilidades consisten en elocuencia, que son capacidad para influir en los demás, con el don de la palabra, convencer, manipular, la percepción, que es buscar objetos escondidos, artilugios ocultos, la psicología que comprende las motivaciones de NPCs o análisis de objetos, el ocultismo, que es sobre ciencias oscuras, descubrir el uso y origen de las reliquias ocultas, la medicina, probabilidad de diagnosticar o calcular dosis de una droga o expresar el punto de vista de un problema médico, fuerza, pues para forzar puertas o mecanismos, usar la violencia física o verbal en conversaciones y la investigación para comprender acontecimientos pasados o análisis de objetos o escenas de un crimen o para abrir cerraduras, o sea, básicamente estas habilidades se basan en la rueda de diálogos cuando tienes que experimentar algo, por ejemplo, si ves a un NPC, como dije, y tiene un hacha, si se la quitas o dialogas con él para convencerle por medio de unos atributos que hayas conseguido, ¿vale? en ese sistema de manipulación o luego otros atributos que vas a usar en otra mecánica que es la de investigación, ¿vale? Entonces, el problema de todo esto es que es de estas mecánicas de roleo de, digamos, de exploración para comunicación con los NPCs que elijas una opción u otra no llevan al final a nada, ¿vale? O sea, salvo en el final que pueda haber más de un final dependiendo de unas circunstancias que hayas tomado pero lo que es en el momento face to face, ¿sabes? con cada NPC hagas una cosa u otra te das cuenta de que no relativiza nada la trama ni la cambia ni efectúa básicamente nada entonces eso es un sistema de profundidad de mentirijilla como se mete a muchos juegos no solo a este pero claro le restan puntos porque quieren ofrecer una cosa y luego te das cuenta de que no lleva nada entonces hay que ser claros ¿no? con este tipo de cosas y luego es lo que digo lleva el concepto del modo reconstrucción que sería el modo detective entras en una habitación en la que ha ocurrido algo y bueno en el pasado y con esos puntos de habilidad o sea, de medicina de ocultismo de investigación que has ido mejorando al agarrar libros que has ido escogiendo de la temática que fuera bueno pues lo único que tienes que hacer es pulsar en diferentes puntos de ese escenario de investigación y ya está va saliendo la narrativa se van formando unos hologramas como en muchos otros juegos hologramas parados sobre un asesinato que es lo que ha ocurrido en ese momento y ya está pero no necesitas ningún orden y aquí está el fallo que la mecánica es absurda porque es simplemente apretar botones no hay ningún orden aprieta los que sean y ya está no hay ninguna mecánica por ejemplo nunca falta que te falte yo que sé un punto más en ocultismo que sea necesario o en investigación que te tengas que salir de esa investigación para seguir mejorando puntos porque los vas a tener todos consigues puntos muy fácilmente por lo tanto te encuentras ante una mecánica que consiste simplemente en apretar cuatro puntos de interactividad en el orden que te salga de los cojones y ya has hecho la escena te sales de ahí y se ha formado la escena no hay más ¿entendéis? o sea no tiene ese pequeño grado de profundidad que puedan tener otros juegos entonces es otra mecánica ambiental pero que no lleva realmente a nada ni profundiza ¿vale? entonces a veces da la impresión de que este juego hubiera sido más o hubiera funcionado mejor como un walking simulator directamente que no meterle una serie de mecánicas que no solo no brillan sino que a veces están mal hechas más puntos las mecánicas de sigilo bueno pues es lo que he dicho tienes que usarlas en tres o cuatro ocasiones contadas no se pueden decir que sean buenas tampoco pues porque ni tienen unas rutas los personajes o los NPCs de esconderse simplemente te ven aparece un como un simbolito por arriba se pone de un color y te han visto y vienen a por ti quiero decir son tan pocas y duran en tan poco momento que es que ni te das cuenta de si la IA es mala que no es buena pero no te das cuenta ni que es mala ni que es nada vale entonces es que son momentos muy muy concretos en los que tienes que usar este sistema de sigilo vale y ya te digo que el tema de esconderte en un armario o esconderte en otro sitio es que no vale para nada o sea está mal hecho eso vamos a encontrar también dos o tres puzzles esto hay que decirlo pero nada por ejemplo de averiguar una combinación que la averigua en los libros o una colocación de unas velas en lo que sería un barco y poco más vale y poco más dentro de este contexto entonces el problema es ese el problema es que las mecánicas digamos que funcionan mejor como un conjunto de cosas vale que si las tienes que realmente inspirar en algo en concreto o sea si no ahí van a fallar absolutamente o sea no te vas a enterar van a fallar están mal estructuradas funcionan en un conjunto ya digo si hubiera sido pues un juego simplemente walking simulator un walking simulator que no hubiera dado ningún problema no hubiera fallado en todo eso pues que pues porque hubiera sido ir al grano no dedicarse a fomentar unas mecánicas que se quedan ambiguas que no interpretan ningún efecto ni afecto ni condición ni cambio de acuerdo entonces es una lástima es una lástima en el inventario por ejemplo ahí lo estáis viendo tenemos pues detalles como un mechero para alumbrar zonas automáticamente oscuras al igual que una lámpara de queroseno y bueno algunos objetos por ejemplo como llaves para solucionar un tema ahí mismo como palancas para girar válvulas atascadas o alguna pieza para colocar construido o cortar en esa misma zona pero es un inventario fast food vale o sea si tenéis que hacer alguna acción muy determinada se va a hacer en ese momento lo mismo que si hay algún que otro enemigo pues alguna mecánica muy concreta en ese momento que es dos o tres veces nada más o sea como que han tocado varias mecánicas vale y ninguna funciona realmente hay hasta una mecánica de disparo que bueno no os voy a decir nada mejor que la veáis vosotras entonces el tema es ese el tema es ese el sistema de elecciones no funciona técnicamente el título no es nada a nivel técnico a nivel artístico bueno tiene algunos momentos que no voy a espolear que no se ven mal y esto sobre todo tiene una paleta grisácea verde con pocos contrastes buena para ese tono melancólico lúgubre bohemio triste que precede ese universo la historia es normalucha no hay ningún personaje con fuerza salvo uno que no voy a decir quien es y que quiere saber un poco más y profundizar más sobre él el protagonista y el antagonista no están a la altura digamos que lo mejor o lo menos malo o lo que más permanece en línea sin altibajo sería el guión si tienes que conceptualizarlo como tal el guión ya está desde que empiezas hasta que acabas unido un poco a la atmósfera vale y ahí está entonces este juego hubiera funcionado mejor como un walking simulator que no meterle todas estas mecánicas que no valen para nada solamente son ambientales pero no llevan a nada y en mi opinión perjudican el juego y bajo mi punto de vista bajo mi criterio lo que tendrían que haber hecho es profundizar las mecánicas ni walking simulator ni hostia ya estamos hartos de tantos walking simulator vale sin haber hecho un juego más trabajado porque yo aquí no estoy criticando ni el nivel técnico no estoy criticando muchas cosas incluso en el guión fíjate pero si unas mecánicas más profundas más trabajadas que es lo que se ha vendido en cierto modo que si va a ser un juego también de rol que si va a tener bueno de rol entre comillas si va a tener un sistema de elecciones es que hay un sistema de elecciones que cuando hablas con algún personaje en muy determinados momentos te sale el simbolito de que ese personaje recordará la acción que le has hecho típico de Telltale Games vale pero luego eso no lleva a nada como digo ni con los personajes cuando estás dentro hablando salvo el final que pueda desembocar en dos o tres cosas nada más así que lo he dicho un juego que debido a que salen tan pocos y ya digo de doble A no ya digo triple A ni siquiera doble A que es de los pocos que vais a ver o el único a día de hoy en estos últimos años lo recomiendo para los que seáis muy 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 consumidores de este tipo de juegos de Lovecraft pero mucho vale no a cualquier persona porque si no os va a aburrir y ya digo que sepáis las carencias que tiene este juego de acuerdo así que lo dicho espero que os haya quedado claro y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias 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 gracias